José Manuel de la Torre fue presentado este martes como nuevo director técnico de Chivas. Esta será la segunda ocasión que Chepo toma las riendas del rebaño luego de una exitosa gestión en el año 2006 y 2007, periodo en el que consiguió un título de Liga para Guadalajara. Durante los últimos años, numerosos entrenadores han intentado sin éxito revertir los malos resultados en el rebaño, incluyendo a varios que ya habían dirigido previamente a la escuadra tapatía. Actualmente, el equipo tapatío se encuentra en el lugar 16 de la tabla general con 10 puntos y por debajo solo están Leones Negros y Morelia. En la tabla del descenso, el chiverío está únicamente a tres lugares de descender cuando falta un torneo por disputarse. Con información de Jair Toledo, MBM Deportes.